Hola amigos, esta vez un nuevo Versus, esta vez Reimidas vs Tilapia del Nilo. Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción. La idea original de los Versus se la respeto para Aquaparrot King. Ahora sin más comenzamos. Y por cierto, un saludo a Beck Aguilera. El primer punto es el precio. Un Reimidas lo podemos encontrar de entre $25 a $400 pesos mexicanos. Lo que es aproximadamente de $1 a $20 dólares. Mientras la Tilapia muchas veces llega a ser regalada, ya que incluso llega a venir en bolsas de chavales a veces. O lo más caro, más caro que he visto una adulta, la he visto en $50 pesos. Así que este punto se lo lleva fácilmente la Tilapia del Nilo. El segundo punto es el tiempo de vida. Un rey Midas aproximadamente, aproximadamente viven de 12 a 15 años. Una Tilapia del Nilo. Casi no hay información, aunque he revisado información más actualizada. Y mencionan que llegan a vivir 10 años. Pero esa información todavía, se podría decir que no está 100% comprobada. Así que por falta de información, se lleva a este punto el rey Midas. El tercer punto son las dificultades. Ambos peces son bastante agresivos. Pero la Tilapia del Nilo es más resistente que el rey Midas. El rey Midas tiene un sistema inmunológico muy bueno. Y sí, es muy resistente. Pero la Tilapia del Nilo soporta condiciones extremas para un pez. Así que este punto se lo lleva la Tilapia del Nilo. El cuarto punto es la impresión general del pez. Para mí, y yo siento que para la mayoría, este punto se lo va a llevar el rey Midas. Porque tiene variedades como lo es la pinta, la amarilla, la naranja. Tiene una jiba que es muy hermosa y muy llamativa. La Tilapia, como se mencionó anteriormente, tiene colores muy opacos. Que no son tan llamativos para el ojo del ser humano. Es por ello también de que es tan barata. Por eso es de que este punto se lo lleva el rey Midas. Y con esto llegamos a la pelea a muerte. Con ambos puntos igualados de 2 a 2. Con esto se decidirá quién ganará. Y para esto enfrentaremos a una Tilapia del Nilo. De 35 centímetros contra un rey Midas. De aproximadamente también 35 centímetros. Y se enfrentarán directamente a muerte. Estos peces son robustos, son muy poderosos, tienen mandíbulas muy fuertes. Las escamas de la Tilapia son bastante resistentes. Y son muy, muy resistentes. Más resistentes que las del rey Midas. Pero el rey Midas tiene una fuerza de presión en su mandíbula más fuerte que la de la Tilapia. Así que aquí hay una discusión. Tiene un poco más de fuerza el rey Midas por sus músculos en su cara. Y que hacen que cuando él muerda ejerza una presión más fuerte que la Tilapia. Pero el cuerpo de la Tilapia es muy, muy bueno para el combate entre estos cíclidos. Porque tiene escamas muy resistentes. Su boca es muy grande. Y su fuerza de presión, si bien no es tan fuerte como la del rey Midas. Es lo suficientemente fuerte para causarle un gran daño. Así que, ¿qué pasará? Probablemente estos peces se ataquen. Pasen horas y horas y horas. Ya que son peces bastante tercos. Y seguirán así. El rey Midas dejará bastante lastimada a la Tilapia. Pero la Tilapia cuenta con un nado más rápido que el rey Midas. A pesar de que el rey Midas tiene un poco más de fuerza. La Tilapia cuenta con un nado más rápido que le da más mordidas al rey Midas. Y lo estaría debilitando. Por lo que es más probable que gane la Tilapia del Nilo con un 60% y con un 40% el rey Midas. Aunque, cuando la Tilapia mate al rey Midas. La Tilapia probablemente por las heridas que le causó el rey Midas también muera. Pero, quien mataría primero al otro sería la Tilapia. Así que, ganando este punto y al mismo tiempo el versus. El ganador fue la Tilapia del Nilo. Bueno, espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide Acuarios Go. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook. El link al enlace en el grupo está en la descripción. Así que sin más. Adiós. Adiós. E aí E aí Gracias por ver el video.